¡Suscríbete al canal! 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 Solo Cristo sí me lo dio Solo Cristo sí me lo dio Solo Cristo sí me lo dio Esta paz que tengo yo El mundo no me lo dio Esta paz que tengo yo El mundo no me lo dio Esta paz que tengo yo El mundo no me lo dio Esta paz que tengo yo El mundo no me lo dio Esa alegría que tengo yo El mundo no me lo dio Esa alegría que tengo yo Esa alegría que tengo yo, el mundo me lo dio Esa alegría que tengo yo, el mundo me lo dio Jesucristo a ti me lo dio Jesucristo a ti me lo dio Jesucristo sí me lo dio Jesucristo sí me lo dio Jesucristo sí me lo dio Es tu nombre Jesucristo sí me lo dio 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 El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está en los buenos de Dios ¡Eh, Señor! ¡Eso es! Y mi vida se confía de aquí ¡Eleluya! 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 ¡Cuando sientan la presencia del Espíritu Santo! ¡Eleluya! 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 La presencia de Dios está en este lugar Y siéntalo Vamos a cantar este canto Dice muchos problemas Vamos a cantar en adoración hermanos ¡Oh! El Espíritu Santo El Espíritu Santo en esta preciosa hora de la noche Él te quiere mostrar su obra Él te quiere llenar de su presencia La presencia del Espíritu Santo ¡Eleluya! 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 Muchos problemas han llegado a mi vida pero no quiero que tú puedes librarme del mar No importa el sufrimiento solo quiero alabarte alabarte noche y luz saludo la profunda alabarte siempre a ti Aleluya Aleluya Solo quiero alabarte alabarte así gloríficamente permítame Señor Aleluya 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 Yo solo quiero alabarte Así gloríe mi carne Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname 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 Lléname, lléname, lléname con tus poderes Eso es Llename, lléname, lléname, lléname ¡Gracias! 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 ¡Ahí está pasando! ¡Ahí está pasando! ¡Ahí está el fuego! ¡Ahí está el fuego! ¡Gracias! 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 Espíritu de Dios Yo siento tu presencia en mi vida Rey Yo siento tu presencia en mi vida Espíritu Santo Yo siento tu poder y tu fuego a tu Dios Aaaaaaaaa Urra mamamaisse Urra baba vaisse Irre bebe vaisse Gracias, 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 Espíritu Santo, por llenarnos de tu presencia, por llenarnos de tu poder, por llenarnos de tu amor. Aleluya, Jesús, te adoramos, Santo, te adoramos, Cordero, Dios. Amén. Amén. Amén.